¿Estamos dispuestos a disfrutar al Señor a través de la Palabra? ¿Dispuestos con un corazón sencillo? ¡Amén! ¡Aleluya! Porque de esa manera podemos disfrutar más a Cristo. ¡Amén! Al que tenemos internamente nuestro espíritu. Dios Padre, Hijo y Espíritu. Al Dios Triuno, todo inclusivo. Al Señor Jesús. Que podemos disfrutar ahorita. ¡Amén! Y donde quiera que estemos. Tan solo con invocar su nombre nos tornamos a nuestro espíritu. Allí vive Morael. Ahorita vamos a leer el capítulo 92 de Salmos. ¡Amén! Y todo el que guste fluir, dejar que la vida de Cristo fluya en un momentito determinando. Démosle gloria a Dios a través de ese fluir. ¡Amén! Solo ocho versos, hermanos. Hasta el verso 8 donde dice que más tú, Jehová, para siempre eres altísimo. ¡Amén! Vamos a leer el verso 1. Dice... Ustedes me siguen en cuanto lo lea, ¿verdad? Hermanos, por favor. Amén. Dice... Bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es alabarte, oh Jehová. Y cantar salmos a tu nombre. Y cantar salmos a tu nombre. Oh Altísimo. Oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia. Anunciar por la mañana tu misericordia. Y a tu fidelidad cada noche. Y a tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterío. En el decacordio y en el salterío. Entro en tono suave con el arpa. En tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado. Oh Jehová. Con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Y cuán grandes son tus obras. Oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe. El insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba. Y florecen todos los que hacen iniquidad. Es para ser destruidos eternamente. Más tú. Más tú Jehová. Para siempre eres altísimo. Dios es grande. Dios es poderoso. Él en su palabra dice que el cielo. Es su trono. La tierra es su estrado. ¿Dónde está la casa que me es de edificar? Como diciendo mira que grande soy. Pero nosotros con un corazón. Estamos dispuestos. Ahorita ya tenemos a Cristo en nuestro espíritu. Para exaltarlo a través de la alabanza. A través de la adoración. Ahorita le damos gloria a Dios. Por lo que nos permitió leer y orar tu palabra. Padre tú eres altísimo. Tú eres grande. Tú eres poderoso. Te adoro Señor. Señor juntamente con todos mis hermanos en Cristo. Aquí está un remanente de tu iglesia. La cual es tu cuerpo. Te damos la gloria y la honra. Porque tú dices a través de tu palabra. Que nosotros nos alegramos en las obras de tus manos. Padre en cierta cita nos has mostrado que nosotros somos tu obra. Padre gracias. Porque desde antes de la fundación del mundo usted nos escogió. Y nos gozamos y nos regocijamos porque somos Padre Santo lo que ha nacido de tu corazón. Y te adoramos, deseamos, anhelamos, complacerte a ti. Porque cuando tú eres complacido, para nosotros hay fortaleza. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. En ti nos gozamos. En ti nos regocijamos Dios Altísimo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, Padre Santo. Sí, gracias, Señor. Amén. Sí, Señor. Gloria a Cristo. Amén. Amén. Sí, Señor. Señor, gracias, Señor Jesucristo. Amén. 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 Sí, Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios, hermanos. Señor Jesús. Amén. Te amamos. Nuestro Espíritu dice Abba Padre Te amamos Señor Jesús Y usted nos ha enseñado Que es porque tú nos has amado primero Por eso a tu nombre Sea la gloria, la honra Tú lo mereces Tú eres digno Señor Jesús Aquí estás presente Señor Estás presente porque Vienes en nosotros Estás en nosotros Internamente en nuestro Espíritu Y externamente en nuestro Espíritu Padre Santo Que esta alabanza y esta oración Que nazca De lo más interno de nuestro Espíritu Para que usted alabe al Padre Para que nuestro Padre Celestial Sea contento, sea agradado Y esté contento Los jóvenes con su parte De tocar la guitarra El bajo, todos los instrumentos Nuestros hermanos, nuestros hermanos Te vamos a entonar Lo que a ti te agrada Y esperamos que Usted sea Que usted sea Que usted sea Agradado Amén Gloria a Dios Palmas al Señor Hemos llegado Por un solo propósito Hermanos Amén Vamos a la base Amén Nos unimos con el coro Angélica Aleluya Nos hemos congregado En este día Para darle gloria Si la música tocamos Las voces elevamos Para darle honra La música tocamos Las voces elevamos Para darle honra Para darle honra Un son de jubilá Alguien a nuestro lugar Con el propósito De su nombre levantar Alábalme 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 Solo a Él Alábalme 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 Que has sido fiel Muy fiel Canta la gloria de su nombre Que más es digno de exaltar Declaremos a los pueblos De su amor y manzana Alábalme Y adorá A su seré Alábalme Alábalme Solo a Él A Él Adorá 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 Que has sido fiel Muy fiel Muy fiel Canta la gloria de su nombre Pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos De su amor y manzana Alábalme Y adorá A su seré Las manos levantadas Las manos levantadas Las manos levantadas Corazones hacia el cielo Esperando Sin duda lo sabemos Que su presencia está manifestando Acércate sobre todo De nuestra adoración Dejamos que nos viene Sobre toda creación Y alábalme Y alábalme Y alábalme Solo a Él A Él A Él Adorá Y adorá Y adorá Él ha sido fiel Muy fiel Canta la gloria de su nombre Pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos De su amor y manzana Alábalme Y alábalme Y alábalme Solo a él, a él, adorarle, adorarle, que ha sido fiel, muy fiel Dando la gloria de su nombre, pues el signo de esta edad Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Y adorarle, adorarle, que ha sido fiel Adorarle, 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 que ha sido fiel Aleluya, Dios es bueno Tú eres fiel Señor Y lo confesamos en esta tarde Señor eres fiel y tu misericordia eterna 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 Mente de toda, mente de toda, lengua, nación, generación, generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya, te adoramos hoy Aleluya, 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 te adoramos hoy Señor eres fiel y tu misericordia eterna 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 Gente de toda, gente de toda, gente de toda, gente de toda Reino, hay nación, generación, generación, generación Te adoramos hoy Te adoramos hoy, eres fiel y tu misericordia eterna Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy Te adoramos hoy, eres fiel y tu misericordia eterna Aleluya, oh si Señor Jesús, tu eres la única razón Señor Jesús Te adoramos hoy, Señor Jesús, tu eres la única razón Señor Jesús No hay Dios como tú Señor Jesús La única razón de mi adoración eres tú mi Señor Jesús Tu único motivo para vivir eres tú mi Señor Jesús Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación Bendito amor, eres tu Señor Jesús Jesús Bendito amor, eres tu Señor Jesús y por siempre te alabaré Bendito amor, eres tu Señor Jesús Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Bendito amor, eres tu Señor Jesús 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 Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Bendito amor, eres tu Señor Jesús 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 Para mí Eres tú Mi Señor Mi única verdad Estaré en ti Eres mi luz Mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre Te alabaré Eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Eres todo Eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Y eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Tú Eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú No hay nadie Como tú No hay nadie No hay nadie Como el Señor Con los hermanos ¡Ven! No hay Dios Como tú Señor ¡Ven! Tienes como el Señor Tienes como el Señor Tienes igual a su poder Tienes como el Señor ¡Ven! Tienes como el Señor ¡Ven! No hay nadie ¡Ven! Tienes como el Señor 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 ¡Ven! 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 Tienes como el Señor Tienes como el Señor ¡Ven! Tienes como el Señor Conmigo declararé que no hay nadie como el Señor ¿Cómo no podré cantar para siempre proclamar Que no hay nadie como el Señor? No hay nadie, todo el mundo de Dios Conmigo declararé que no hay nadie como el Señor ¿Cómo no podré cantar para siempre proclamar Que no hay nadie como el Señor? No hay nadie, todo el mundo de Dios Conmigo declararé que no hay nadie como el Señor No hay nadie, todo el mundo de Dios ¿Cómo no podré cantar para siempre proclamar Que no hay nadie como el Señor? No hay nadie que se compare No hay nadie como el Señor No hay nadie como el Señor No hay nadie como el Señor Necesitamos más de tu vida Más de tu sabiduría Y todo lo que está a morir dentro de nosotros Aquí estamos para confesarlo Señor Más de tu sabiduría Más de tu sabiduría Cuando tu gloria descienda en lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos Se sanan en tempos con tu poder Ven, 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 ven Vemos en los santos y derrama tu gloria Esperamos por ti Y ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar Cuando tu gloria, cuando tu gloria desciende un lugar, toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos, se sanan en fe, con tu poder Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 ven Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 ven en este lugar Cuando tu gloria Cuando tu gloria descienda el lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los cuentos, se sanan eternos con tu poder Seguiremos de ti, llenados de ti Espíritu Santo, envuelve los seres Y derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 ven en este lugar Restáurame, libertame, enluérdeme, vivifícame Ven, libertame, renuevame, reposa sobre mí Ven, 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 respíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 ven Quieras de lugar y ven